Un placer estar aquí, parece México, Panamá, en esta Final Four. A mí me encanta esa sociedad de Henry Martín y Julián Quiñones. El Chucky no anda muy bien, no es titular en PSV. Me parece que fue una decisión final. Vamos a ver si lo logra allá en la gancha, mi amigo José Luis, el actor Rosario. Sí, aunque el Chucky sí ha sido titular con el PSV, no inició el último partido de Champions. Y creo que fue un error que su técnico pagó. Pagó muy alto, eliminado por el Borussia Dortmund. Ya estamos listos en el AT&T Stadium en Arlington. Moverá la pelota el cuadro panameño, ya está Ismael Díaz parado frente al esférico. El árbitro Walter López de Guatemala, última detalles. Todo listo para que en 90 minutos, tal vez un poco más, conozcamos al rival de Estados Unidos. Hay a Quiñones por izquierda. Ojo con Chávez, viene Luis con el centro caliente, no cerró.